Hola amigos, bienvenidos a un video más de la cocina de Siza. Recetas fáciles con un toque de hogar. El día de hoy vamos a preparar unos camarones empanizados. Los ingredientes son, desde limón paper o sal con pimienta, y limón tiene sal de ajo, un huevito y camarones, los que ustedes quieran hacer. Yo voy a hacer un poquito nada más para enseñarles la receta. Y de la galleta molida, acuérdense, por ahí busquen en mis recetas y ahí está cómo moler la galleta. Recuerden que es galleta saladita molida, no es pan del de bimbo ni nada, búsquenlo en mis recetas. En este traste voy a agregar un huevo. Y lo vamos a batir bien, con un teledor se ayuda. Y aquí mismo vamos a poner, yo nada más tengo 11 camarones, son de los grandes, miren. Y aquí, espérenme, miren, voy a... Esta poquito de sal con ajo, porque le digo que es poca cantidad lo que voy a hacer, nada más quiero que vean cómo. Y esta cantidad de limón paper, pimienta con sal y limón. Aquí la misma cantidad aquí, y vamos a mover bien. Son sencillos, pero son bien deliciosos, ¿eh? Movemos bien, bien para que se integre todo. Y le vamos a poner una pizquita de sal, muy poquita sal nada más. Miren, mis camarones están de buen tamaño, grandecitos. Ya están peladitos y vamos a abrir de aquí en medio. Abren bien, bien, porque son tan mariposas, les dicen estos camarones. Y así, miren, les debe de quedar así. Bien abiertito. Así. Aquí yo ya tengo estos abiertos. Este vamos a abrirlo, este otro. Igual del medio, bien. Y así. Y así, miren. Estos no traen tripita ni nada, ya están listos. Veanlos. Están bien lavaditos. Y de aquí los vamos a agregar aquí al huevo. Y los vamos a dejar marinar por unos 20 minutos aquí en este huevito, para que agarre el sabor de la pimienta y del ajo. Ahí los dejamos por unos 20 minutos. Miren, ya pasados los 20 minutos, vamos a sacarlos de aquí. Y así abiertitos, como los abrimos, los vamos a poner en la galleta. ¿Quién es la galleta nuestra? Bueno, esta es la galleta que molimos. Y... Acuérdense, busquen mi receta de la galleta molida, de la saladita, para que con eso empanicen todo y les va a quedar más rico, más... Miren, y así deben de quedarles. Así abiertitos. Así vamos a hacer todos. Aplastan bien, bien con su mano, para que se les pegue bien la galleta. Acuérdense de abrirlos, eh, bien abiertitos. Y son, quedan deliciosos, eh. Nada más con esos poquitos ingredientes, no necesita tanto. Miren, bien empanizaditos por los dos lados. Vamos a poner otro. Igual, eh, se recargan bien su mano. Lo voltean. Y le vuelven a poner encima y lo aplastan. Y así, miren, ya me quedan bonitos los panizales. Yo ya tengo aquí, en la estufa, un sartén con bastante aceite, ese sarténcito chiquito, para no desperdiciar tanto aceite, porque sí lleva más o menos para que se frían parejitos. Así vamos a hacer estos que tengo aquí. Miren, el aceite ya está calientito, y les digo, en un sarténcito chico, no... O depende, pues, la cantidad que vayan a hacer. Y de aquí, está a fuego medio, no tiene toda la lumbre grande. Y aquí ya los ponemos. Y miren qué bonito hierve. Aquí los dejamos. No hay que estarlos volteando, para que no se les caiga el panacuelense. Así, con la lumbre bajita, los dejamos. Y los volteamos, porque ya estaba calientito, les dije que ya los tenían en el sartén. No los dejen tanto tiempo así en la lumbre, nada más que se vea el panecito dorado, y ya están listos. Y cuando estén ya así, miren, de doraditos, es rápido, bien rápido que se doran. Los vamos a poner en una servitualla, para que absorban la grasita. Así los vamos a ir poniendo aquí. Voy a dorar todos los que tengo ahí. Y los voy a ir poniendo ahí, para que absorban la grasita, y voy a seguirme con los demás. Miren, y así de deliciosos quedan. Yo siempre trato de usar la servitualla, para que le absorba un poco de grasa. Y así quedaron, miren qué deliciosos, y bien crujientes, eh. Los vamos a emplazar aquí, con un poquito de arroz, y es jitomatito, y aguacate. Y miren qué delicia. Quedó bien rico con el marinadito, que les dije bien sencillo, y quedaron bien ricos de sabor, eh. Miren, ahora para el día del padre, si quieren lucirse, yo eso le voy a hacer a mi esposo. Si ustedes quieren, con eso, miren, quedó. Está perfecto el plato, para festejar el día del padre. Y luego, miren, vamos a probar uno, que no está tan caliente, porque está muy caliente. Vamos a probar uno. Yo tengo aquí, tantita salsa valentina, a mí así me gusta, le ponemos unas gotitas de valentina, y vamos a probar. Crujientes, y deliciosos de sabor. Se los recomiendo. Nos vemos, hasta el próximo video. Suscríbanse a mi canal, que me ayudan mucho. Se los agradezco de todo corazón. Bye. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.